Una semana más, Coyotes de Tlaxcala aplaza su participación en la cuarta premier debido a que el rival en turno ha salido del sector. Así lo da a conocer Darío Rivas Guerrero, auxiliar técnico de La Jauría, al culminar un partido interescuadras que el plantel tuvo con un representante universitario. Sí, se suspende por... el equipo se dio de baja y va a entrar otro en su lugar, pero todavía no tiene para cuándo. Va a jugar la final de la B y de la B va a subir a la premier y ahí ya va a estar compitiendo, pero ahorita esta semana todavía nos toca descansar. Expuso que este tipo de partidos siempre serán importantes al tener un fogueo con jóvenes de una mayor edad y exigencia, y es que el exjugador profesional considera que el mantenerse en activo siempre va a dar más tablas a los propios jugadores. Sí, claro, siempre es importante competir con equipos de mayor edad y de peso, sobre todo por la edad de nuestros jugadores, y claro, siempre estar jugando te va a dar más tablas en esto. Y así tener los cimientos necesarios para encarar con mayor ahín con la segunda vuelta, donde dice Rivas Guerrero que al conocer a sus rivales todos irán a jugarle con otra mística, pero sobre todo para quitarlos de los primeros lugares. Claro, siempre es conveniente estar activo para no perder la continuidad con la que terminamos, con un buen fútbol y reafirmar el concepto. Sí, claro, siempre es eso, no llegas a los primeros lugares y todos los equipos quieren ganarte, y también estamos trabajando precisamente también en lo mental, para que no perdamos piso. Al momento los entrenamientos han buscado incrementar la resistencia física, así como la fuerza muscular, general que irán soltando con más partidos.